La actriz Ana Fritz ha sido encontrada sin vida en el baño durante una fiesta privada. Mañana por la mañana se practicará la autopsia. No se ha comunicado el hospital donde han depositado su cuerpo para evitar aglomeraciones. ¿Y Ana Fritz qué? Seguro que le has mirado las tetas de bravao. Pues sí. ¿No lo habríais hecho vosotros o qué? ¿Está todavía en el hospital? Hasta mañana, en el depósito. ¿Queréis ir? ¿Qué os parece? ¿Os gusta mi oficina? ¿Dónde está Ana Fritz? Seguro que aquí no va a entrar nadie. Seguro. ¿Preparados? Yo nunca he visto ningún muerto. Hostia puta. ¿La que no aparece muerta? No. Lleva pocas horas aquí. ¿Cómo debe ser follarse una muerta? Yo me la tiro. ¿Qué me jodas? No le íbamos a hacer ningún daño. Porque está muerta. Te la tienes que follar, tío. No sabes lo que te vieron. No. 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 Gracias.